Muy contento, muy ilusionado. Os puedo asegurar que me emociona esto más que la presentación de cualquier negocio que hemos hecho previamente. Es algo que mi conciencia me pide. Es un proyecto muy bonito. Vamos a ayudar a muchas personas. Vamos a premiar a personas que tienen talento y que puede ser que por su economía no tengan la oportunidad de poder desarrollarse. Nosotros se la vamos a brindar. Vamos a ayudar a muchas asociaciones que ayudan con fin social. Vamos a ayudar al emprendimiento. Vamos a hacer muchas cosas. Bueno, pues mira, estamos ya con el proyecto para hacer la reforma. Como es un edificio que está protegido y nosotros queremos conservarlo, lo que queremos es darle una vida y darle, revivirlo de nuevo y conservar. Por ejemplo, tiene unos frescos en el techo que son preciosos, que son de época. Las baldosas son de época. Las chimeneas, algunas también son de época. Entonces queremos conservarlo todo, restaurarlo lo que se puede restaurar y dar un espacio para que se puedan hacer todas estas cosas. Estamos ya en ello. Estamos ya con los arquitectos, también aquí está la compañía, viendo todo lo que vamos a hacer y la verdad es que ya estamos con ellos. Sé que ya estamos trabajando. Hoy es la presentación, pero ya hemos mucho tiempo trabajando ya en ello. Es la forma de refirmarlo, de hacerlo oficial, por así decirlo, de darle su sitio, de darle también el lugar para que las personas, asociaciones o quien estima oportuno puedan dirigirse ahí a nuestra sede central de la fundación que será en Casaconde. Y es una forma de oficializarlo. Sí, sí. Claro, nosotros lo que queremos al final es que estas personas que tienen un talento, que tienen una idea, que se quieren, que no pueden desarrollarla, potenciarles con el compromiso de que lo desarrollen el INADI y su comarca. Entonces al final lo que hacemos es generar ideas, potenciar ideas, becar a personas que tienen esa idea, ese talento y que se desarrolle esos negocios aquí. Y detrás por nosotros la no arena para que la ciudad gane negocios y gane personas con talento, claro, que al fin no lo queremos. Un día bonito, ¿no? Porque se crea la fundación, justamente hoy, la fundación de José Luis Martín. Para nosotros es un placer, ¿no? Como ayuntamiento, bueno, asistir a este tipo de actos, porque realmente lo que nos gustaría es poner en valor el trabajo. Por un lado, ¿qué se hace? Por parte de MLC, pero sobre todo por la parte más solidaria, la parte más social, que es lo que es que sea una fundación, ¿no? Creo que ahora vamos a poderlo escuchar, va a poder explicarnos un poco en qué consiste la fundación, pero como digo, nosotros desde el Ayuntamiento de Linares, darle la enhorabuena, darle la felicitación, porque se constituye como fundación y que nos va a tener de la mano para todas aquellas actividades, para todas aquellas necesidades que tenga y poder trabajar en colaboración con ella. Muchísimas gracias. Y además que, según ha comentado también hace un momento a los micrófonos de Radio Linares, ha estado diciendo que esto es también una apuesta con Linares, la empresa está creciendo y esto supone pues también que se vuelva a hablar de Linares en positivo. Efectivamente, el tejido empresarial en Linares cada vez va a más, ¿no? Y es verdad que MLC es una empresa que siempre ha apostado y que sigue estando aquí en nuestra ciudad, pero que es importante aquí, pero que efectivamente a través de toda España, bueno, sabemos, se prestó, yo recuerdo perfectamente y eso sí me gustaría comentarlo, cuando fue la guerra de Ucrania, la invasión, sabéis que realizamos una recogida de alimentos, había que transportar todos esos alimentos en camiones, bueno, pues a los destinos y él se prestó, la empresa MLC se prestó, bueno, para que el combustible, ¿no?, fuese gratuito y no costase dinero, ¿no? Por lo tanto, creo que es una persona muy de Linares, que está muy implicada con nuestra ciudad y sobre todo destacar esa parte de solidaridad que tiene.